Gracias compañeros, así es el jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional de Anticorrupción, el abogado Odir Fernández se ha referido a este tema sobre la renovación del convenio con la MASI. Sin embargo, hay preocupación en el Consejo Nacional de Anticorrupción por la forma en que se está dando esta renovación de este acuerdo con la Organización de Estados Americanos. A continuación, lo he expresado hace algunos instantes por el coordinador de la investigación del CNA, don Odir Fernández. Vean ustedes que el Estado de Honduras, no desde ahora, sino desde hace más de 12 años, viene sufriendo una serie de situaciones en donde el Estado de Derecho no se ha respetado como realmente corresponde. Esto no es atañable únicamente a un partido político o a un político, es atañable estrictamente a la élite política que ha dirigido nuestro país en los últimos años. La misión de apoyo contra la corrupción e impunidad nace no por voluntad política y no por voluntad de las actuales autoridades, ni de las anteriores, sino como una exigencia de la ciudadanía que se manifestó y se volcó en las calles a través de las antorchas. Por eso nace la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, y no porque los políticos decidieron. La ciudadanía exigía una comisión contra la corrupción e impunidad, similar a la CICIG. Sin embargo, a través de negociaciones y para bajar los ánimos que estaban bastante alentados de la ciudadanía, se determinó la creación de la MAXI. No con las facultades que realmente esperábamos. Sin embargo, en los últimos cuatro años, la misión ha venido a fortalecer la lucha y el combate a la corrupción. Tenemos resultados tangibles. Lógicamente, la ciudadanía pudo haber esperado más y quisimos más, porque estamos siendo abogados en el tema de la corrupción. Lógicamente, 12 casos importantes que se han logrado judicializar, en donde personas que antes difícilmente las íbamos a ver sometidas a un proceso penal, hoy están sometidas a proceso penal y hoy otras están privadas de libertad. Diputados del Congreso Nacional, por haber malversado fondos públicos, están en procesos penales. Toda esta serie de situaciones ha generado un malestar por parte de la élite política hacia la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, y no solamente a la misión, sino que también al Consejo Nacional Anticorrupción. Vean ustedes que como resultado de la misión podemos destacar algo importante, la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción e Impunidad, la UFESIC. Este es uno de los resultados más importantes, porque si bien es cierto, antes teníamos fiscalías especializadas en materia de corrupción, pero no habían logrado judicializar casos emblemáticos. Hasta la fecha, el Consejo Nacional Anticorrupción ha entregado aproximadamente 97 líneas de investigación al mismo Ministerio Público y a los entes persecutores del delito. De estas 97 líneas, solamente se han logrado judicializar 15 líneas de investigación, y dentro de estas 15 líneas, varias las ha logrado judicializar UFESIC. Entonces, vemos que la élite política instaurada en el país, hoy ha determinado la renovación de un mandato, dicen ellos. La ciudadanía ha exigido la extensión, porque la renovación se entiende entonces un nuevo mandato, una nueva discusión de un mandato. Difícilmente le van a otorgar las facultades de un creyente adhesivo a la misión con los resultados que se han presentado. La ciudadanía solamente está observando el tema de que la maxi continúe, pero habría que ver bajo qué criterio debe de continuar la misma misión. Es una farsa que nos han vendido en donde dicen que van a fortalecer el combate a la corrupción. Es falso. Quieren debilitar el combate a la corrupción que en los últimos años se ha ido gestando. Entonces, precisamente ante esta situación y ante esta circunstancia, por eso ellos pretenden generar una renovación del mandato, generar una modificación de las facultades, porque quieren dejar una misión decorativa, dedicada estrictamente al tema de capacitación y no acompañamiento a la UFESIC en la investigación de casos emblemáticos de corrupción. Qué triste es que de los diferentes poderes del Estado se han puesto de acuerdo para poder determinar la no continuidad de la maxi. Únicamente están ganando tiempo, únicamente están dilatando los tiempos para llegar al momento del vencimiento del mandato y finalmente decir que van a empezar una negociación diferente. Pero desafortunadamente la ciudadanía no ha podido comprender todo esto. Reacciones al respecto alrededor de este convenio con la maxi que todavía continúa en mesas de negociación entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos. Compañeros, con ustedes al Estudio Central.